Buenos días compañeros y compañeras, es un placer y es siempre reconfortante para nosotros cruzar el Atlántico para encontrarnos con compañeros y compañeras de lucha en estas instancias tan importantes, saludar a los que están acá y a los que no pueden estar acá por razones sanitarias, por razones de lucha. Aprendimos de nuestros mayores siempre a recorrer los caminos que nos encuentren, a nosotros como pueblos chicos, que somos poquitos, con otros pueblos chicos que también quieran forjar su destino, asumir las consecuencias que tiene eso y solidarizarnos y encontrarnos en todos los caminos. Sabrán que de Uruguay nos han llegado buenas noticias estos últimos años, hemos sufrido algunos reveses en Latinoamérica, siempre sufrimos los reveses todos juntos y las alegrías todos juntos, estamos en un periodo de incertidumbres, es un poco el momento que nos toca, pero siempre que hay incertidumbres seguimos para adelante, en este momento en Uruguay, en un gobierno neoliberal al estilo más clásico y represivo, siempre vamos a estar buscando las formas, el pueblo uruguayo va a buscar las formas y está encontrando las formas. La ley que marcó a este gobierno para empezar con 500 leyes en una sola ley en un día, ahora va a tener que enfrentarse a un referéndum porque le entregamos 700.000 firmas al gobierno y las tuvo que reconocer y en marzo vamos a votar para frenar el gobierno neoliberal en Uruguay. Pero bueno, es un poco la situación en la que estamos, en la que está Latinoamérica, donde avanzamos y retrocedemos y para respetar los tres minutos no quiero extenderme mucho más. Queríamos cerrar con una frase que siempre tenemos nosotros cuando discutimos mucho y un congreso es una época donde discutimos mucho, que bueno, surgió en las épocas de la clandestinidad, que surgió en las épocas más duras y los compañeros siempre la recuerdan y la tenemos presente, que dice así, si nos pasamos discutiendo nuestras diferencias, nos vamos a pasar la vida discutiendo y si nos pasamos trabajando en las cosas que nos unen, nos vamos a pasar la vida trabajando. Así que bueno, habrá patria para todos. Gracias. 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 Gracias.